Desgraciadamente para ti, hoy tengo un mal día. K.O. Round 2. Fight. K.O. Round 3. Fight. K.O. K.O. Round 4. Fight. K.O. 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 Double. Double. Ten yearning. Five men's собственencia. Countingión powerμ원. K.O. Fue así y te acabarán matando. ¡Vamos listos para la próxima pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡K.O. ¡Round 2! ¡Fight! ¡K.O. ¡Parece que estás a punto de perder! ¡Parece que estás a punto de perder! ¡Apártate de mi destino! ¡Garante! ¡Garante! ¡Fight! Sé que estás a punto de perder. ¡Apartame! K.O. ¡Fight! ¡Presado! Parece que estás a punto de perder. ¡Apártame! ¡Hey! ¿Qué miras?